Tlaxcala volvió a brillar a nivel nacional, una vez más por sus artesanías, específicamente por los textiles que se elaboran en Iscotla, comunidad del municipio de Santa Ana, Cheutempan. Y es que, por segundo año consecutivo, los organizadores de Corona Capital, uno de los festivales de rock y música alternativa más importantes del país, eligieron a los artesanos tlaxcaltecas para que elaboraran una edición especial y limitada de ponchos que distinguen a este décimo capítulo. Es por ello que esta semana en Tlaxcala Extraordinario lo llevamos a conocer a Artesanía San Martín, donde se confeccionaron estas piezas únicas. Julio Cuautle nos explicó cómo surgió la idea. Es la integración de varias experiencias que hemos adquirido en nuestra trayectoria como artesanos, como productores textiles. Fue una colaboración desde los organizadores, desde nosotros, todos propusimos y al final se hizo un producto que gustó bastante. El trabajo de los artesanos incluyó también el diseño en el cual se promueve la riqueza artesanal de Tlaxcala. En el primer poncho propusimos un poquito más de figuras de aquí de la región, con colores también un poco más naturales, para que la prenda se identificara más con Tlaxcala. Y ahorita en el segundo, pues fue un poquito más dirigido a la temporada, fueron colores cálidos, pero sin perder la técnica o las figuras, las formas de aquí de Tlaxcala que nos identifican, o aquí de México. Julio Antonio resaltó que de sus padres heredó la tradición textil y la ha enriquecido con nuevas técnicas. Que aquí en la región viene desde la época prehispánica. Y ellos como tienen conocimientos, pues empezaron a emprender con cobijas, gabaner, con varios productos de aquí de la región, con mucho esfuerzo y ya fueron poco a poco adquiriendo máquinas. Entonces fueron integrando los textiles que se ocupaban, pero con máquinas. Pero pues de las máquinas rústicas, de los primeros telares que llegaron aquí en la región mecánica. Recuerda que desde pequeño, él y sus hermanos se involucraron en el trabajo textil, una actividad productiva que identifica a nuestro estado. Nosotros siempre nos inculcaron el trabajo. Después de la escuela, vente, vamos a trabajar. Era parte de nuestra familia, parte de nuestra cultura y no solo nosotros como familia. Aquí en la región esa es la costumbre. Los ponchos lascaltecas volvieron a trascender fronteras, pues el Corona Capital reunió a miles de personas de México y del extranjero, quienes además de admirarlos, pudieron portarlos y llevárselos a casa como un recuerdo del festival. Julio Antonio Cuautle señala que está muy orgulloso del trabajo que realizó con su familia y asegura que este logro los motiva a continuar innovando para cautivar a nuevos públicos y seguir rompiendo esquemas y fronteras. Con imágenes de Raúl del Razo, edición Carlos Palacio, Lorena Temolzin, Ahora Noticias.